El Consejo de Agricultura y Agricultura de la Unión Europea, porque tenemos que concluir después de tres años la negociación que hemos llevado a cabo de la reforma política agrícola común, tan importante para todos nuestros agricultores y todos nuestros ganaderos. En este sentido, creo que hay dos grandes temas políticos en los cuales tenemos que llegar a un acuerdo. Uno se refiere a la arquitectura verde, a los denominados ecoesquemas. España plantea dos aspectos que son fundamentales. El primero, el que en ese periodo de aprendizaje dispongamos de elementos de flexibilidad en torno a la aplicación de los ecosquemas. Es muy importante para que no se pierda un solo euro en las ayudas directas a nuestros agricultores y ganaderos. Y, en segundo lugar, creemos que entre el 20% que propusimos en el Consejo de Luxemburgo, nuestro acuerdo político de los ministros, y el 30% planteado por el Parlamento Europeo, hay un espacio para que podamos llegar a un acuerdo al respecto. De igual modo, en la dimensión social, evidentemente estamos todos por el respeto de las condiciones laborales. Creemos también que las condiciones de trabajo deben mejorarse y tenemos que encontrar una redacción que permita acomodar las pretensiones del Parlamento y la visión del Consejo, asimismo, no creando una carga administrativa suplementaria para nuestros agricultores, que tiene ya una declaración bastante compleja con la inclusión de todos los nuevos aspectos ambientales. Creo que este y otros aspectos pueden, sin duda, podemos llegar a un acuerdo. Es muy importante también que fijemos, evidentemente, en el marco de las ayudas redistributivas un nivel mínimo como referencia a nivel europeo y que mantengamos como voluntario el régimen de pequeños agricultores, solo por mencionar los temas más importantes. También se verá, en el marco de este contejo, el tema del documento de la Comisión en materia de edición genética. Quiero señalar que, en nombre de España, damos la bienvenida a este documento y a las reflexiones que plantea de cara al futuro, evidentemente, en la producción vegetal. Creo que este es un elemento muy importante sobre el cual tenemos que seguir la pista y trabajar en torno a ello. Y también, en relación con la propuesta de la Comisión en materia de agricultura ecológica, donde tenemos no solo que incrementar la producción, como indica la comunicación, de la granja a la mesa, sino también el consumo de nuestros ciudadanos. En el capítulo pesquero, dos bebes referencias. Las consultas con Reino Unido en materia de taxis y de cuotas. No se ha llegado a un acuerdo global porque las condiciones técnicas de flexibilidad interespecies e interzonales no se ha llegado a un acuerdo. Nos parece muy importante mantener la unidad de los países miembros de la Unión Europea y, en particular, de los ocho más directamente afectados. Y, efectivamente, tenemos que tomar una decisión de prolongación unilateral hasta el final de año de estos taxis y cuotas, que es un elemento importante de seguridad para nuestros pescadores. Y, finalmente, España con Francia plantea a la Comisión una declaración y una petición de explicación y de información en relación con las ayudas en el marco de la política pesquera y, particularmente, en el marco de la OMC y la discusión ministerial, que tendrá lugar en el mes de julio. Y esperamos recibir de la Comisión la información correspondiente. Es muy importante poner en valor lo que significa la política pesquera común, lo que significa el rendimiento máximo sostenible, lo que significa que los fondos europeos para la pesca están sometidos a condiciones muy estrictas y, finalmente, lógicamente, que somos no solo pioneros, sino líderes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Por tanto, un consejo muy denso, un consejo muy importante y espero que en estos dos días y, quién sabe, si hasta la noche del jueves al viernes podamos llegar a buenos acuerdos para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, para nuestros pescadores y que defiendan, lógicamente, los intereses que España plantea en el Senado de la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias. Gracias.